En este video te voy a ayudar a saber si los tenis que tienes son la talla correcta. Hay dos puntos muy importantes, uno es el espacio que tenemos de la punta de nuestros dedos a la punta del tenis y otro es en los laterales. Vamos a ver este primer tenis que traigo puesto. Vean como de los laterales me queda muy justo el tenis pero de la parte frontal tengo espacio. ¿Qué puede involucrar esto? Que se me rompa muy rápido el tenis o que después de que lleve algo de kilometraje me esté lastimando, me esté generando ampollas porque recuerden el pie va a tender a hincharse. Ahora en este segundo par que traigo puesto vean como en los laterales ya me queda un poco mejor pero en el largo se va más allá de un pulgar. Entonces este tenis me queda muy grande y me puede estar igual causando mucha molestia porque va a haber mucho movimiento en mi pie al momento de estar corriendo. Ahora veamos este tercer par que es mi talla ideal. Vamos a poder notar que en los laterales queda buen espacio, no se ve tan estresado el tenis y en la parte frontal me queda aproximadamente un pulgar de espacio. Así que es así con estos espacios que tienes en la parte frontal y en los laterales como es la talla ideal para ti. Recuerda que hay modelos que pueden venir más amplios o reducidos. Así que no te bases mucho en el número sino en estos indicadores que te acabo de explicar. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo del maravilloso mundo del running y sus tenis. Si tienen alguna duda también déjenla en los comentarios o escríbanos en cualquiera de nuestras redes que se las dejamos aquí abajo.